a una tostada se le pone salsita crema para la crema se puede poner mucho poquito y luego que tengo queso fresco el pollito picado es pechuga dorada nomás la piqué en pedacitos y la calenté y luego le pones repollo repollito bien fresquecito bien picadito y la salsa que me acabo de hacer de jitomate cocido pero es que ya de los últimos del lado del jardín y chiquitos también que corte de mi granja y al último le pongo queso de parmesano porque está como saladito la tostada bien rica y está la tostada con su repollo su cremita la salsita agua de jamaica así que es muy delicioso Click on my channel to subscribe Thank you, bye